Un día nuestro protagonista va a descubrir que su corazón se ha parado, es decir, ya no late, sin embargo, él camina, él habla y es decir, él está vivo, entre comillas. Bienvenidos a Marco de Cine, en esta ocasión te haré mi crítica sin spoilers de la película El Origen del Mundo. ¡Comencemos! Sinceramente te debo decir que esta película, lejos de ser perfecta, funciona y esto me agradó. Porque definitivamente me sacó varias sonrisas, no es que haya reído a carcajadas, pero los protagonistas, esta historia muy simple y las ocurrencias que van a tener este trío especial, van a hacer que uno siempre sonría y esto me agradó porque está bien plasmado desde el primer minuto hasta el final. Y más allá de que obviamente tienes que aceptar las reglas que se plantean en esta trama como para que uno pueda gustarle más la película, te aseguro que sí logra el objetivo de ser amena. Y lo bueno es que no solamente se queda allí, ya que ofrece algunas reflexiones constantes hacia el espectador y esto también me agradó, ya que hay escenas importantes como por ejemplo en la mitad, en donde te quedas pensando qué va a ser de mí, cuál es el objetivo de la vida y esto está de una manera muy enérgica que a su vez nutre a la trama. Un punto también que funciona aquí es obviamente la gran interpretación que muestran nuestros protagonistas, porque le ponen tanta agarre emocional, tanta naturalidad, que el guión a pesar de no ser perfecto funciona completamente con ellos. Hay instantes inclusive en donde se puede plantear el hecho de cómo uno ve a la madre y esto a mí me fascinó porque obviamente uno siempre ve a la madre como algo así muy tierno, de una figura que no la podemos despegar o separar a una mujer, en donde es una mujer real, se enamoró, tuvo relaciones sexuales y todo ello. Y acá también la película lo plantea de una manera muy divertida y esto por ahí te hace sonrojar porque más de uno seguramente en cierto punto de la vida se lo ha planteado. Y ya conforme vaya pasando la película te vas a dar cuenta que se refleja una sociedad muy bien plantada en cuanto a las diferencias sociales y esto también agrada. Quizás el final para mi gusto fue un poco muy rápido porque la primera parte funcionó, más bien se nos contaba cada detalle, la mitad también e inclusive la tercera parte, pero sin embargo así al final como que ya todo comienza a contarse de una manera muy apresurada y si bien el final me agradó, por allí creo que le pudieron haber sacado mucho más jugo a toda esta energía que nos estaban brindando. Una comedia simple no es que te pierdas de gran cosa si no la ves, pero lo que tiene de bueno es que no pretende ser otra cosa, así es que sirve para darte un buen momento. Y por todo lo mencionado yo a El Origen del Mundo le doy 3 moneditas de oro de 5, una historia simple, entretenida, quizás algo predecible, pero lo importante es que te va a sacar varias sonrisas. Más allá de esto recuerda que este es solo mi opinión, ya en el mundo de cine hay varias miradas y todas son igual de varias e importantes. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en Marco de Cine. Goodbye.